...algo verdaderamente especial. Tienen muchos kilos, pero cuando digo muchos, digo de verdad muchos. Y sin ningún pudor, llegan, bailan, cantan. No han hecho ningún tipo de dieta, eh. Pues eso se lo digo antes, porque son así, como nosotros dos. The Bob de Blob and Nails. Aquí están. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! You, me, them, everybody, everybody. Everybody needs somebody. Everybody needs somebody. Yo, yo, I hate you, yo, yo, I hate you. You know, B, when you do find somebody, hold that woman, hold that man, love him, please, then squeeze her, please, sir. Hold, squeeze, and please that person, give him all your love. Signify your feelings with every gentle caress, ¡Gracias! 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 ¿Cuanta veces comas cada día? ¿Cuántas veces comas al día? Solo tellement como siempre. ¡Cuanta! ¡Raphaela! No me había pasado nunca. All real. All real. Dice que come todas las veces que pueda para mantener este peso. You don't want to be thin, of course. Cuddling. No, eh. Erotic. A lady bass. Ah, si. Dice que le gusta mucho a la señora los michelines. Esa es una opinión suya. Pero no quiere adelgazar ni un gramo. Olé. Gordo es bonito. Thanks a lot. How old are you? Cuantos años tienes? 24. 24? You have time to grow up, eh. 24 años. Digo, tiene tiempo para crecer, eh. 24 años. Ay, como eres... Muy bien. Thanks a lot. Bye, bye. Hoy. 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 Hoy.